Música Música Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mini foxy la presión, ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emporear. La matan con los outfits. Ella es mi nati, yo es su rapi. Nos juntamos, ella es Game Over. Yo dejo las mismas, busqué en la Red Grover. A veces me confunde. No estamos novios, pero soy quien se lo gusta. Darte odio por su ex y le pregunten. Ellos somos el verdadero hunte, yeah, yeah. Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo. A los haters le saca el dedo, cero gardeo. No soltero y quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo. Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo. Uh, 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 brrr. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor. Solo quiere alcohol y se emborrachar. Quería el sin sudar, no le creo. Con ganó el doble a y el teo. Original, criminal, guayoteo. O ella quedó sí o sí, sin pero. Ella está afectada al espacio. De la dieta y el fucking gimnasio. Salta el medio, muchacho, abre pajar. La motina fuerte y yo me caso. Dice ella, si prendo y no paso. En mi parte el dinero. Ella fue de sábado. Y odio a la movie. Dejala hasta la muerte al Luli. Cero Gardeo. Si después ya no hay arregla y aneteza. Era una santa y ahora es una llaveza. Par de cerveza y tequila en la cabeza. Venga los sábados y domingos se confiesa. Solo quiere jangueo. Bella que el fumeteo. A los aires le saca el dedo. Fuck you. Cero Gardeo. Solo quiere jangueo. Bella que el fumeteo. Tu trae papi de perro. Cero Gardeo. Salió temprano a bañar pa pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Salió temprano a bañar pa pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor. Solo quiere alcohol y se emporachar. Dejala hasta la muerte, baby. Dejala hasta la muerte, baby. Cero Gardeo. Cero Gardeo. Manda. Gaby Music. Yampo. Román. Mi MQ. Tareo temprano a bañar. Ta bien. Era quien. 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 Cosa buena. Cosa buena. Cosa buena. Gracias.